¿Qué es el lavado de manos? Para el lavado de manos es importante tener en cuenta que va desde el codo hasta toda la mano. Primero se humedece, luego se coloca el jabón y más o menos de 20 a 40 segundos. Incluye todos los dedos, las uñas, la parte de arriba y la parte de abajo. ¡Suscríbete al canal!